El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó las convocatorias para dos licitaciones nacionales en busca de proveedores de materiales y documentación electoral para los comicios del primero de julio próximo. La primera licitación correspondiente a materiales electorales deberá estar aprobada por el órgano electoral el 23 de marzo y la segunda de documentación el 16 de abril. En el marco del proceso electoral de este año en el que se utilizarán urnas electrónicas en los distritos 1 y 17 en Jalisco, el consejero presidente Tomás Figueroa Padilla y los consejeros electorales Everardo Vargas Jiménez y Rubén Hernández Cabrera participarán en el Seminario Internacional Voto Electrónico que se llevará a cabo a partir del próximo 1 de marzo en Bogotá, Colombia y que organiza el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Gracias!